La desmotivación y la desesperanza nos guían directamente hacia un camino equivocado. La falta de atención, la falta de apoyo, la falta de oportunidades nos llevan a la desesperación y por ende nos conducen hacia salidas rápidas y fáciles que más bien son deslizamientos hacia un precipicio que muchas veces solo nos conducen a la muerte. Delincuencia, violencia, miseria, prostitución, drogadicción son tan solo algunas de las múltiples consecuencias producto del abandono y cuando hablamos de abandono hablamos de nuestra propia responsabilidad, de la tuya, de la mía y de la de todos los que vemos suceder diariamente a nuestro alrededor estos hechos que muchas veces ignoramos. A nuestra sociedad nos pesa y nos pisa un mal social llamado delincuencia y son precisamente en su gran mayoría estadísticamente una masa joven emergente carente de amor, de atención y de oportunidades, a la que debemos antes de enjuiciar, entender, para así poder conocer la raíz de este cáncer y poder prevenir a tiempo su descarrío. Tristemente estos males afectan un rincón de la República Dominicana llamado Mano Guayabo, el cual es un poblado correspondiente al municipio de Santo Domingo Oeste, con una población estimada de 400 mil habitantes, en donde tristemente existe mucha pobreza y falta de oportunidades. Adentrándonos allí existe un rincón de esperanza, un rincón creado con la más hermosa intención de proporcionar ayuda, de brindar una mano a mi hija, de servir de guía a esa masa de generaciones jóvenes que emergen y en donde debemos de invertir todo nuestro apoyo y nuestras energías positivas porque en ellos está el futuro de la nación. Juan Guzmán, ex pelotero dominicano de Grandes Ligas, oriundo de esta comunidad de Mano Guayabo, en sus primeros años de vida conoció la pobreza, vivió en carne propia épocas de carencia y de dificultades. Sin embargo, su fe en Dios, su confianza en sí mismo y su perseverancia fueron la clave para alcanzar sus metas. Por tal razón, desde hace casi 20 años creó la Fundación Juan Guzmán, que más que un complejo deportivo, es un gran proyecto de amor y esperanza, en donde este gran hombre de fe, junto a un gran equipo humano, abren sus puertas a nuevas generaciones que allí pueden lograr materializar sus sueños, alejándose de los grandes males que los acechan. Juan Guzmán, después que firmó en las Grandes Ligas, siempre ha ayudado a la comunidad de Mano Guayabo. El impacto de la Fundación Juan Guzmán en esta parte de Santo Domingo ha sido muy fuerte en todos los sentidos, espiritual, social, deportivo. Juan Guzmán es una persona que en todo lo que hace es pensando en la gran población de niños, jóvenes y adultos. Me siento orgulloso de ser hermano de él, me siento orgulloso de pertenecer a esta familia de la Fundación Juan Guzmán, ya que es una institución que desde su inicio tiene un objetivo específico que es ayudar a la comunidad, ayudar a los jóvenes, atletas. Bueno, me ha ayudado mucho porque aquí nos dan una oportunidad de poder practicar. No han implantado desde que comenzamos la práctica, una oración y hasta que finalizamos. Y gracias a Dios ellos siempre están del amado con nosotros. O sea, ha sido una columna, un soporte para nosotros. Gracias a la Fundación Juan Guzmán me ha dado oportunidad. Mi vida ha mejorado. Me ha ayudado porque no estoy en la calle, no estoy en malo vicio. Y me ayudó a encontrarle el amor al beigol, al deporte. Si la Fundación Juan Guzmán recibe el apoyo que necesita, si usted aporta a la Fundación Juan Guzmán, está colaborando en que niños de esos barrios que van a ser delincuentes en seis años sean hombres de bien. La Fundación Juan Guzmán es una institución que nació con el propósito de desarrollar, desarrollar, guiar niños y jóvenes hacia un futuro a través del deporte. Y a medida que hemos ido trabajando en todos estos años, también se han añadido otros proyectos como el educativo y desarrollo social que también se usan para ayudar y guiar a nuestros niños. En nuestro corazón hay un deseo, hay un sentir por la niñez dominicana y por las comunidades que no tienen esperanza, que nadie se acuerda. Nos estamos dirigiendo a todos aquellos que se sienten movidos de su corazón para que nos apoyen en lo que estamos haciendo. Estamos de ayudar a niños para que en equipo podamos ayudar, podamos verdaderamente expandir y ayudar a todos los niños posibles. Nos acordemos de esas personas que están olvidadas, que nadie se acuerda, de esos niños que no tienen esperanza y piensan que su mundo es lo que es su entorno, es lo que les rodea. La Fundación Juan Guzmán, en unión con todos sus atletas, le da la gracia por su donación, por su aporte. Ayudar al que lo necesita, no solo es parte del deber, sino también de la felicidad. José Martí La Fundación Juan Guzmán